bueno nos vamos a comer después de una gran limpiada que nos dimos gracias a dios queremos tortilla y agarrar y nos vamos si quieres tortilla y agarrar bueno después de una vaya entonces lo vamos a comer en este lindo momento que diosito nos ha regalado tenemos por aquí frijol no es ejote con huevo a lista de pollo arrocito y tortilla y su fresquito por aquí también tenemos a las niñas aquí tenemos también la comidita de ellas está la comidita de ella aquí la comidita de la dina pero le voy a contar un secreto yo no yo pensaba que era mi plato pero le eche gran montón y mire este pensaba que don maury pero no maury va a compartir conmigo pues si por eso pensaba yo va a creer que había sacado y vaya así que nos vamos a delectar están las niñas comiendo gracias por este rico almuerzo que lo vamos a hacer también ayudando en este me quedo buena la comida niña ha echado un abrigo partiendo con conmigo conmigo hay esto y la comida me buscas este vino es un ser fiel y no me gusta hoy no así es que a la hora que a ver este viejito buen provecho porque estamos saboreando esta rica comida bien buena como le siente después de la gran trabajada que ha hecho usted don Maurio, es una buena trabajada enorme me regañó a buena mañana gente me regañó a buena mañana porque yo andaba del tingua al tango regando plantas lavando el carrito sacando polvo de la casa como hoy la entregaron oficialmente hoy la entregaron ha quedado bien bonito bien limpito ya le ayuda a estas niñas no pero fue porque Mauri se agolota mucho anda para arriba para abajo como que como que como que tuviera hormiguillo no para arriba y después ya le da el bajón y yo le digo que todo lo agarre con calma todo con calma si este pollito esta mejor que el puerto pero es bueno va que esta bueno así como lo hizo hoy hágalo siempre no intente inventar como usted diga su maestad como yo dije mi capitano y bueno donde quiera que se encuentren buen provecho gracias por ver los vídeos de nosotros nosotros nos sentimos bien este bien agradecidos con parte de dios y de ustedes de que miran los vídeos y muchas gracias muchas gracias buen provecho donde quiera que se encuentre y vean que ahorita no estoy desistiendo lo dije en forma bien que rico una cosa me sale a otra don Mauri usted voy a estar más frescito aquí tenemos la pichelada de fresco no se pero esta comida esta buena niña es que lo que para que trabajamos con ganas sudamos y la hemos agarrado ya es tardecito verdad está más fresco niña que quiera ay que buena esta la comida bien rica esta haría una de las tantas comidas que usted ha hecho de las que me está gustando voy a ir a tres tortillas yo haría a la tortillería de la plancha de más de las tortillitas así que buen provechito a la hora que nos va a ver mamita gracias por ese cariño incondicional que nos brinda muchísimas gracias me voy a llevar estas tortillas en la mano mamita me voy a ir quemando aquí está ay mire ve me voy a ir quemando muchas gracias Olga por estar ahí con nosotros en todo momento en la vida cotidiana de la Dina Blog 503 y Dinita y Don Mauri uy huelule me voy quemando huelule Mauri que rápido ya va a terminar está bueno está rica va haga arroz hice cabalito Mauri no me favoro nada por ejemplo le he dicho haga arroz haga comida pero no no se hace cargo es en un hogar huelule frío no les le da huelule frío oiga la niña jajaja como le he quedado ella ve los videos Dinah jajaja no mira sin vergüenza la Virginia Dinah como que no fuera más fuerte que todos los perritos que hay aquí ella es la más fuerte y mira hoy que débil anda jajaja jajaja nada dice date con él no vete con él no vete con él le da vergüenza a mi hijo va no le da pena no le diga nada no le da pena mira a donde yo vine a descenderse no ella quiere arrastrar para otro lado porque le da vergüenza no ha pedido permiso dígale al novio que pida permiso con los papas la Virginia está enamorada está enamorado con Dino esta comida hizo falta Dino es lo que le digo yo hizo falta que no le da hay más no un poquitín hay eso pero igual no le gusta pero el pollito así le quedó bueno y le encanta echar para que quede más bueno más tomate ya de la escuela van a saber de qué fresco es este comentarles que no me he bañado que pronto me voy a bañar porque no me ha quedado tiempo después de esto vamos a descansar y vamos a ir para el río así que acompañan usted en nuestra vida cotidiana de todo lo que hacemos en un día parte de lo que hacemos un día gracias a dios que yo ya comía bien rápido comió cuando siento algo bueno como rápido y cuando no no siempre me lo pongo más bien salud aquí hay más fresco niña está bien bueno hasta el fresco pero es mala educación levantarse antes de todo me dice él pero le digo yo ahí que estamos saboreando ribbing ribbing apagame la cocina que está en el comal así donde está la tortilla apagame el juego no se la apagé muda lo que damos ya le comimos ni nada pero está buena la comida esta comidita está bien deliciosa gente viera es alita de pollo la sofreí primero luego le eché tomate y luego ya estuvo y de ahí hice un poquito de arroz con zanahoria hice ejotes con huevo ya está el torcito está listo y un fresquito de 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 fresquito así que cuando yo tengo así bastante hambre mire que no me quedo muda no me puede hablar a la misma vez por las ganas de comer así es que sí no hombre me ha quedado rico y el milagro que don maurie lo comió todo mire dice que está bueno y que no sé qué porque yo creo que es porque ha dado bien trabajado él y este y y es tarde comía está comiendo tarde con hambre a la misma o luna lo como a nombre pero se comen sus tres panes franceses pan dulce dicen que yo como más y ella es la que mmm antiervas igual muriéndome de dolor de esponja no me gusta ajá mire bien hasta que tomé balsamito de aire ajá se me quitó no me la quieres porque cuando me voy a cosar todavía me lo iría no me viene en la noche y le agarro casi mmm mmm nos vamos a ir despidiendo de aquí yo voy a tres más tortillas aquí están las niñas comiendo con nosotros yo me voy a tres más tortillas allá y los vamos a ir dejando para yo terminar de chuparme hasta los deditos bien buena gracias por acompañarnos en todo momento muchas gracias se cuidan gracias familia linda que siempre están con nosotros en todo momento mire por ahí anda don maury lo voy a enfocar por por última vez yo esperándolo maury usted que anda haciendo ahí en la sombra ay si es cierto ah por eso le mandamos a ir allí pues es cierto vaya pues la noche le vamos a hacer un una cobija mmm es cierto vaya ahí está ahí está ya vaya entonces con este videito lo vamos a ir despidiendo mamita se cuidan bendiciones si yo tengo comiendo buen provechito a la hora que lo vaya a ver hoy va a comer usted también bien